Bueno, pues no sé si será casualidad o no, pero una semana después de ver los productos veganos de Aldi, vemos que en su catálogo de esta semana sacan un especial de productos veganos. Nos estamos acercando a un Aldi para ver estos productos y vamos a ver el catálogo, a ver qué nos ofrecen, porque parece que hay bastantes cositas y a buen precio. Bueno, pues casualidad o no, el caso es que los supermercados sí que siguen muy de cerca, las redes sociales, lo que comentamos, lo que vemos y muchas veces se hace mucho el dinero que gastamos en los productos que compramos. Bueno, vemos aquí que hay muchos productos veganos esta semana en Aldi, incluso aquí veis, especial vegano, dedican casi dos páginas a productos veganos, que vamos a ir ahora a ver, algas, tenemos por aquí incluso gominolas veganas, helados, vamos a entrar dentro de un Aldi para ver estas ofertas. Y lo primero que encontramos son las gominolas veganas, es un poquito difícil encontrar gominolas veganas, que no estén hechas con petróleo, que no estén hechas con cartílogos de animales, así que es un punto a favor, lo que pasa es que no deja de ser un producto muy poco saludable, las tenemos de grosella, de fresa, de manzana, de coca-cola, de varios tipos, y la verdad es que están bastante bien de precio, no están nada caras, aunque ya os digo, es imposible que sean sanas estas gominolas, están hechas con azúcar, jarabe de glucosa, que es más azúcar, almidón de maíz, jarabe de azúcar, solamente un 7% de zumo, que es poquísimo en zumo, almidón de trigo con gluten, vamos, un producto poco recomendable, con muchos estabilizantes. Sin embargo, estos platos ecológicos preparados, sí que están muy bien, hay oferta esta semana, a 3 euros estos preparados, que cunden muchísimo, y dan para hacer un primer plato muy rico. El seitan también lo tenéis en oferta, me sigue pareciendo caro. También tenemos el tofu ahumado, que ha bajado como 50 céntimos, y estas hamburguesas veganas nuevas, que están a 2.29, han bajado bastante de precio, y bueno, a mí personalmente no me gustan mucho estas, pero tiene un precio que está bastante bien. Seguimos con los patés vegetales, que han bajado bastante de precio, están a 1.29, aunque aquí el precio está equivocado, en el catálogo pone 1.29, aquí 1.99, le han dado un buen palo, como veis, solamente han dejado los de piña coco y los de hummus, que son los que peor están. Aquí lo veis en el catálogo, a 1.29, estos patés, que la verdad es que a la gente le gusta muchísimo, se los llevan mucho estos patés vegetales. Tenemos también las legumbres, en oferta, las ecológicas, que suelen ser muy caras. Y también tenemos estas lentejas, estos garbanzos ecológicos, también han bajado de precio esta semana. Y los helados veganos, que han bajado un eurazo, están de 4 euros, han bajado a 3 euros, estos helados veganos están riquísimos y están muy bien de precio. Así que nada, aprovechar a comprar este tipo de productos, para que vean estos supermercados, que interesan y mucho, y que tienen que seguir sacando ofertas de este tipo, porque es un producto que se tiene que empezar a vender mucho, 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 y a imponerse en todos los supermercados. Y no los hemos visto todos, os recomiendo que paséis por una tienda Aldi, y que la miréis vosotros mismos. Nos vemos en el próximo vídeo.